Nunca iré a casa a San Francisco, la cosa es que nunca iré, nunca iré, nunca iré a San Francisco. Y si voy en un viejo aire, no pasaré a verte, aunque una judía me regale dos botones. Obama, Obama, Obama presidente. Allí en esa ciudad nunca será tarde para no verte. La herida se unceda y crea pus, la herida soy yo, el pus, mi vida. La herida se unceda y crea pus, la herida soy yo, el pus, mi vida. No me atreves los zapatos subiendo la pierna a un banco, nunca iré a San Francisco. La gente es idiota, yo soy gente, por lo tanto idiota. Y soy un normal profundo cuando veo en un mapa de Andorra o San Francisco. Que va, que salí, yo no, Gisbert, pero sobre todo, que va, mi padre, no te honraré, yo iré a San Francisco. Y a la vez no llevaré flores en mi cabeza, no Mackenzie, no Scott, no iré a San Francisco. No iré a Alcalá, ni a Golden Gate, no, no comeré naranja en San Francisco. Me podré ir viendo pelis de Jardín suciente en de destantarado televisión. Eso, si me estoy tratando a pajas. Primero. No, no, no. No irá a Esaife. Fisca ciudad. Yo alberto y tu mierda nada a particular. La china me achinará y yo no iré. No iré. No iré a San Francisco. No cantaré jamás con los Gypsy Hymes, Otter California. Os iré a vómito, pero no por las cuestiones de San Francisco. Nunca lavaría mi mirada, jamás en el imperio. Nunca jamás, Interpal, San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. Aplausos.